Hoy es domingo y estoy muy contenta porque vengo con mi mamá al mercado. Se supone que solo venimos por pan, pero bueno, aprovechando les voy a compartir algunas delicias que encontramos hoy que es día de plaza. Comenzamos con estos bolillos totalmente artesanales y que además se cocinan en horno de leña. Mi mami tiene una amiga que vende tamales de elote y hoy descubrí que también hace tlascales. Estos son preparados a base de maíz y se les pone canela. Tienen forma triangular y representan el volcán. Se cocinan sobre un comal y los vamos girando hasta que estén doraditos. Después fuimos al puesto de tacos de cocido. Se supone que mi mamá solo iba a comprar para llevar, pero pues bueno, ya estábamos ahí, no habíamos desayunado, de verdad es que son muy ricos, así que pues ni modo, me tuve que sacrificar con dos. Y por supuesto que un taco no es taco, sino una buena salud. O qué tal estos chilitos. Estos son otros de mis tacos favoritos. De verdad es que veo el video y hasta paso salir. Se me vuelven a antojar. Hay de bistec, de chorizo, campechanos, les ponen papitas, nopales, cebollas. Y por allá al fondo se pueden observar la variedad de salsas y los pepinos. Hay una que tiene cacahuate que me encanta. También hay guacamole, pico de gallo, mmm, quiero. Y justo a un costado del puesto de los tacos venden gorditas o también se conocen en algunos otros lugares como telacoyos. Mi favorita sin duda es la de chicharro. Y este es el relleno. También hay de chicharrón y de haba. ¿Cuál es tu favorita? Como no todo es comida, quiero mostrarte el puesto de Lucía. Ella vende productos de barro. Estos son traídos de Tecomatepec. Espero visitar muy pronto y mostrarte toda la variedad de esta artesanía. Visitar los mercados es una de las mejores maneras de conocer la gastronomía local. Llegamos al puesto de los quesos y le trajimos la suerte. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¡Se le juntaron los clientes! Y mientras ella despachaba, aproveché para inspeccionar lo que había en esta cubeta. Miren qué bonita manera de empacar el requesón. Por cierto, en las historias de Instagram les pregunté que si sabían lo que era. Y algunos me dijeron que tamales. Pero no, miren. Es requesón. Lo que pasa que lo empacan en la misma hojita de maíz con la que se envuelven los tamales. De hecho, esta hoja se llama Totomostle. Esa botella que ven ahí atrás es de pulque. La señora me estaba diciendo que me la llevara. Pero en realidad yo me acerqué por los capulines. Los capulines son estas frutas o vallas silvestres. Bueno, yo así les digo. Se hace un dulce y con estos hacen tamales. Ya les he dicho mil veces que mi abuelita hace los mejores. Este pan es pan rojo. Así tal cual se llama. Y estas que son muy parecidas, tal vez más pequeñas, son pelucas. Aquí en el canal tengo dos videos donde les cuento cómo se prepara este pan tan delicioso. Coatepec es un pueblo panadero. Y parte de la riqueza de este oficio tan noble de la panadería la podemos ver en todas las variedades, formas y sabores del pan. Oigan, estos son duraznos cristalizados. Aquí en el canal tengo una receta que mi abuelita me hizo favor de compartir con todos ustedes. No me podía ir sin enseñarles estas tradicionales reposterías de la señora Blanquita. Hay variedad de galletas, de formas, de colores. Y estas son una de mis favoritas. Son empanadas de arroz. También hay de piña, de queso con zarzamora. Esta familia vende una nieve muy famosa que se llama amantecado. Así que si vienes, no dudes en probarla. Los encuentras en Nigromante número 2. Cuéntame qué otros puestos me faltó por visitar. Y dale like si quieres que hagamos la parte 2. Nos vemos. Bye.